Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Confirman primer caso de variante Omicron del coronavirus en Cuba, según un comunicado publicado por el Ministerio de la Salud Pública. Se trata de una colaboradora de la salud que llegó a Cuba el pasado 27 de noviembre, en un vuelo procedente de Mozambique, y se trasladó a la provincia de Pinal del Río, donde reside. Cuba incluida en lista mundial de países que encarcelan a periodistas. El Comité para la Protección de Periodistas, CPDJ, por sus siglas en inglés, incluyó a Cuba en la lista anual de gobiernos que encarcelan a periodistas. La organización ubicó a Cuba en el lugar 19 de la lista, y señaló en su informe que es uno de los peores países de América Latina, junto a otros regímenes totalitarios como Nicaragua y Venezuela. Denuncian que venden citas para visas desde 700 dólares en Embajada de México en Cuba. Cubanos denuncian el cobro de precios exorbitantes por las citas para visas en la Embajada de México en Cuba. Según la denuncia que llegó este jueves a la redacción, en esta acción estarían presuntamente involucrados funcionarios y trabajadores de la mencionada sede diplomática, quienes cobran precios exorbitantes para asignar las citas. Marcha por las madres cubanas víctimas de la represión del régimen se realiza este 10 de diciembre. Es hora de que el mundo sepa que las madres quieren un futuro mejor para sus hijos, en las calles de Cuba, en las calles de Miami y en las calles del mundo entero. Seguridad del Estado amenaza a fotógrafo cubano por denunciar situación de los presos de Castro. El también activista comentó que la policía política trató de amedrentarlo con imposición de multas e incluso la posibilidad de mandarlo a la cárcel. Régimen retiene opositor Fariñas contra su voluntad en un hospital. La Organización de Derechos Humanos Prisoner Defender denunció que el líder del foro antitotalitario Unido Fantú fue detenido en horas de la tarde este 9 de diciembre por agentes de la seguridad del Estado en conjunto con enfermeros. Arranca banderazo a favor de los presos políticos y del paro nacional en Cuba. En una serie de videos enviados al exterior y titulados Banderazo por toda Cuba por la libertad de los presos políticos y el paro nacional, activistas de las provincias de Pinal del Río, Artemisa, La Habana, Villa Clara, Matanzas y Camagüey se unieron para salir a las calles con banderas cubanas y también la banderadora Dinegra del paro nacional. Nos despedimos de una nueva edición de noticias.